Hola, soy Nacho Hacha y os voy a enseñar a hacer un Inward Hell Kick. Lo más importante para hacer un Inward es el Shobit y el Hell. Y para hacer el Shobit tienes que picar hacia abajo y hacia adelante. El Shobit es con la pierna de atrás y con la pierna de adelante, la cosa es como has picado hacia atrás, tienes el patín así en vertical y sacas la pierna un poco hacia adelante justo cuando estén en plan en esta posición. Un problema que me suele ocurrir a mí es que a veces se queda 90 y tengo que derraparlo. Derraparlo si te queda 90, la cosa es hacer lo que hemos dicho de ponerlo así. Puede ser que te quede así. Entonces tienes que hacer el giro este con la cadera y luego volver a meterlo. ¿Lo tienes así? Giras la cadera, pides atrás y giras. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!